Es común escuchar de pronto que las matemáticas tienen algún tipo de rol en la creación del arte. En música, composición pictórica o fotográfica, esculturas, incluso en narrativas literarias o cinematográficas. Pero, ¿qué tipo de matemática es? Quizá hayas visto algún tipo de cuadrícula superpuesta por encima de una toma de Kubrick, de una pintura de Leonardo da Vinci, Edgar Degas, Van Gogh, etc. Las cuadrículas compaginan perfectamente con las imágenes, pero ¿de dónde salieron esas cuadrículas? ¿Acaso estos artistas tenían una intuición sobrehumana o es algo que planearon de antemano? En su libro, Los elementos de la simetría dinámica, J. Hambich nos dice Los principios básicos detrás de toda gran obra de arte se pueden encontrar en las proporciones de la figura humana y en las relaciones de crecimiento de las plantas. Los principios de diseño que se encuentran en la arquitectura del hombre y de las plantas se han nombrado simetría dinámica. El objetivo, al utilizar este tipo de simetría, es inducir una sensación placentera de simetría en la audiencia, incluso cuando los elementos que aparecen en la imagen nos espejean los unos a los otros. Existe una definición más amplia de simetría que involucra la relación entre los elementos dentro de una imagen con el tamaño y proporción del marco que se está utilizando para encuadrar. La composición simétrica de una fotografía es un problema de patrones bidimensionales. Las líneas, ángulos y curvas son sencillamente áreas que definen las unidades de un arreglo parecido al de un mapa con fronteras dentro de los límites del marco de la imagen o del bastidor. Los diferentes tamaños de un marco establecen diferentes escenarios para las imágenes que van dentro, cada una transmitiendo una actitud distinta. Y más allá de eso, la manera en la que el interior del marco se divide afecta el mensaje que la imagen intenta comunicar. Para decidir qué tamaño de marco y qué tipo de cuadrícula vamos a utilizar, es importante entender la matemática detrás de las formas. En el caso de la pintura, se trata de conocer las diferentes opciones de bastidor. Y para la fotografía, conocer las diferentes relaciones de aspecto. El filósofo Immanuel Kant se hizo a sí mismo la pregunta, ¿qué podemos conocer a priori? Esto es, ¿qué podemos conocer antes de haberlo experimentado? Antes de que podamos hablar, antes de que podamos saber cualquier cosa, ¿qué sabemos? Bueno, concluyó que hay dos cosas que podemos saber. Una de ellas es el espacio y la otra el tiempo. Dos conceptos matemáticos bastante simples. Estos son conceptos que no podemos suprimir ni eliminar del pensamiento. Imagina un espacio, cualquiera que sea. Luego intenta imaginar un no espacio. ¿Puedes hacerlo? Al parecer es imposible. Siempre va a haber algún tipo de espacio para el pensamiento. Puedes hacerlo más grande o más pequeño, pero no puedes eliminarlo. Porque, ¿qué hay afuera entonces de eso que suprimiste? ¿Acaso más espacio? Esto mismo aplica al concepto del tiempo. Es por ello que comprender las teorías sobre el infinito y la expansión del universo se vuelven tareas complicadas para el pensamiento. La irreductibilidad del espacio y el tiempo está entretejida en la esencia de la mente humana. Kant fue todavía más lejos. Pensó, si estamos conscientes del espacio en nuestra esencia misma, ¿no será entonces posible que estemos afinados de nacimiento a las relaciones entre las diferentes dimensiones de espacio a las que podemos enfrentarnos cotidianamente? Esto podría significar que la estética es algo que ya traemos con nosotros mismos al nacer. Incluso podría explicar por qué nos atraen ciertas proporciones, figuras y simetrías. Nos atrae aquello que tiene sentido matemático, porque ese sentido ya está en nosotros mismos de antemano. Así es como la belleza se vuelve algo que podemos identificar de manera espontánea. El uso de la simetría dinámica puede hacer más que solamente lograr que una fotografía se vea mejor. Es también una herramienta que puede utilizar cualquier cinematógrafo para expresar diferentes componentes de su narrativa, ya que diferentes figuras evocan diferentes sensaciones, se pueden encontrar las variaciones adecuadas de las cuadrículas para que la imagen pueda sugerir algo sobre uno de los personajes, o presagiar algo siniestro, o crear una relación entre los diferentes elementos que se muestran, etc. Aplicar la simetría dinámica de manera consciente puede ser la diferencia entre una buena y una gran fotografía. El único límite es qué tan lejos estás dispuesto a llevarlo. Entre mejor utilices la simetría dinámica, menos confinado estás a tu intuición, que aunque queramos pensar lo contrario, es bastante limitada. Cada cinematógrafo utiliza la simetría dinámica de manera distinta. Puedes definir tu propio estilo basándote en las reglas que decidas usar para aplicarla. Antes de adentrarnos en las complejidades de cómo utilizar la simetría dinámica, veamos una serie de imágenes creadas por cinematógrafos reconocidos. Trata de imaginar qué líneas utilizaron antes de que aparezcan en la pantalla. ¿Crees que pudieras encuadrar esto de manera intuitiva? ¿Qué crees que debe venir primero, la cuadrícula o la imagen? ¿Debería la imagen compaginar con la cuadrícula o la cuadrícula con la imagen? ¿Se podrían dibujar cuadrículas sobre cualquier imagen, a pesar de que alguien no haya utilizado las reglas de simetría dinámica? Si quieres ver qué puedes hacer tú con las diferentes cuadrículas, tienes varias opciones. Podrías pegar un papel transparente con una cuadrícula dibujada con un marcador a tu monitor, o podrías averiguar la manera de digitalmente poner una cuadrícula en el monitor. De cualquier manera, si quieres ver las diferentes cuadrículas que hay, encontrarás una liga en la descripción para que puedas descargarlas. Gracias por ver este video. Si te gustó, asegúrate de darle click al botón de suscribirse, porque vamos a subir la segunda parte, y además vamos a subir más videos sobre otros temas. Síguenos en Instagram y Facebook, y si andas en Austin, ven a visitarnos. ¡Hasta luego!